Y el representante a la Cámara y defensor de derechos humanos, Alirio Uribe, denuncia que a través de un panfleto amenazante, el grupo paramilitar Ejército Colombiano Antiterrorista a Resistencia de los Llanos, declara objetivo militar a otros supuestos grupos extorsivos que al parecer hacen parte de estructuras paramilitares y realizan actos delincuenciales a su nombre. Asegura igualmente que lo preocupante es no saber quiénes lideran estas nuevas estructuras delictivas. El congresista y defensor de derechos humanos, Alirio Uribe, publicó en su cuenta de Twitter este panfleto para denunciar la presencia de nuevos grupos paramilitares que pretenden legitimarse socialmente, acabando, según ellos, delincuentes, para luego atacar sectores sociales. La semana pasada me llegaron dos panfletos que me remiten las personas para que yo los denuncie. Uno que era de Gigante Huila, de las Águilas Negras, en el cual se amenazaban a una cantidad de organizaciones y sectores sociales, pero también otro que se repartió en tres barrios de Villavicencio, que habla de un ejército antiterrorista que amenaza al parecer a otro grupo paramilitar que se llama el bloque ganadero y que también amenaza a personas que estén comprometidas con droga, con delincuencia y demás como grupos de limpieza social. El panfleto hace referencia a dos supuestas organizaciones paramilitares denominadas bloque ganadero y ARC, declaradas objetivo militar por los también paramilitares Ejército Colombiano Antiterrorista, pues al parecer realizan extorsiones y atropellan a la población civil a su nombre. La molestia radica en que extorsiones y vacunas que los comerciantes les tenían que pagar ahora se están quedando en manos de otros grupos delincuenciales. Este se llama ejército antiterrorista, entonces preocupa que pueda ser como lo que apareció en el 98, que era el ejército rebelde de Colombia, que eran las propias estructuras paramilitares haciendo actividades paramilitares. Las águilas negras también han estado muy asociadas a la inteligencia militar y a grupos de la fuerza pública en informes de la Defensoría y de otros analistas. El panfleto está dirigido a las zonas del Meta, Casanare, Guaviare y Bichada, donde se solicita se detenga el pago de extorsiones a estos. Así entonces, asegura el congresista Lirio Uribe, preocupa que en un escenario de posconflicto con las FARC, estas bandas delincuenciales se tomen las zonas que la insurgencia desocupe. Una de las preocupaciones que hay precisamente a raíz del repliegue de las FARC y de la no actividad militar y el cese unilateral es que estas zonas que la FARC ocupa tratan de ocupar los nuevos grupos y grupos ilegales. Entonces, una de las estrategias que se tiene que pensar en el escenario del acuerdo y del posacuerdo y del cese bilateral es cómo el Estado entra a cubrir esas zonas para evitar que otros grupos ilegales sigan actuando en esas zonas. Por estos hechos, la solicitud directa es la investigación sobre el crecimiento de estas organizaciones en el país y si están relacionadas con personal militar, como ya ha sucedido en años anteriores. Le pongo esto directamente al presidente, al ministro del Interior, al fiscal general, porque hay que investigar y hay que esclarecer quiénes son estos grupos y hay que desestructurarlos y desmantelarlos. E insisto, hay más de mil policías, mil 300 creo que han sido separados del servicio por vínculos con bandas criminales, también muchos miembros del Ejército Nacional, es decir, que todavía persiste un link entre lo que era el viejo paramilitarismo, el nuevo paramilitarismo y las autoridades.